Y continuamos con más Acción Deportiva en Red Más Noticias fin de semana, porque mañana se correrá la Media Maratón de Bogotá. Los mejores fondistas del mundo y atletas amateur cumplirán esta importante cita con el deporte capitalín. Mañana las calles de Bogotá vivirán la carrera de atletismo más importante de nuestro país, la Media Maratón, donde se darán cita a más de 46 mil atletas en las pruebas de 21 y 10 kilómetros. Sin duda alguna es la carrera más importante de la ciudad de Bogotá y de todo el país, entonces nos gusta estar aquí representando nuestra ciudad. Sin duda esta carrera no solo se vive en las calles bogotanas, sino que también se siente en la expoferia. Este es un espacio que brinda el crecimiento deportivo de Bogotá y también de muchas, o sea como una visibilidad del extranjero de nuestra carrera y de Bogotá. Desde las 6 y 30 de la mañana los corredores podrán llegar al Parque Simón Bolívar para realizar el calentamiento. La prueba de los 21K saldrá a las 9 y 30 de la mañana, una hora después partirán los 10K. Ambas pruebas contarán con un excelente recorrido. Las recomendaciones para los atletas es no llevar carro, llegar temprano, ya que serán varias las vías que estarán cerradas para disputar de ambos recorridos. La fiesta del atletismo capitalino terminará a la una de la tarde.